¿Qué es la localidad? ¿Qué es la localidad? ¿Qué es la localidad? No sé si me veo o no, no sé qué pensar, pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien con León, creo que el equipo está encontrando un buen funcionamiento, creo que en lo colectivo estamos haciendo todo dentro de todo bien. Y no lo más podría hacer yo, podría hacer algunos más llamados o considerados de aquí porque creo que han mostrado un buen nivel ahora en el inicio del torneo. Y bueno, eso ya serán decisiones de la gente que está encargada de Chepo como de su cuerpo técnico. Y ojalá que por ahí, no solamente yo, que puedan estar algunos más de León para esta convocatoria próxima.